hola qué tal amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo muchísimas gracias por acompañarme una vez más y bueno el día de hoy les traigo una receta que me han estado pidiendo bastante en los últimos vídeos y es cómo multiplicar nuestro shampoo el shampoo pues vamos a multiplicar lo vamos a potencializarlo y vamos a hacer muchísimo más para que de esta manera nos rinda bastante y economicemos muchísimo bueno pues vamos a necesitar una botella de shampoo de la cantidad que ustedes tengan y del color que ustedes tengan y la marca que ustedes tengan no se preocupen amigos por utilizar la misma marca que yo estoy comprando les voy a dejar por aquí unas unas tomas que yo hice en el bodega horrera en donde yo les muestro con qué jabones pueden acomodar su shampoo porque se los digo porque vamos a necesitar también una barrita de jabón para el cuerpo yo elegí esta marca y pueden utilizar las marcas que ustedes gusten aquí no va a haber cantidades ni va a haber calidades ahora sí que vamos a escoger lo que nosotros queramos o lo que más nos guste y ¡Suscríbete! Yo en esta ocasión escogí este jabón porque este me gusta muchísimo el olor y también del shampoo. Les comento antes de que se me pase, la barra sí se necesita completa, pero si ustedes tienen una barrita más pequeña no importa. Y del shampoo lo pueden agregar todo completo, ya sea más pequeño o más grande o únicamente la mitad. Todo esto lo van a decidir ustedes porque esta receta está súper sencilla y del modo que ustedes lo quieran acomodar les va a quedar súper bien. Bueno, pues otro ingrediente que yo voy a estar agregando es el bicarbonato de sodio. Voy a agregar dos cucharaditas y si ustedes no lo quieren agregar no lo agreguen. Los únicos dos ingredientes importantes en esta receta serían el jabón y el shampoo. Pueden agregar también glicerina, aceites que les gusten, por ejemplo de lavanda o de almendras, coco, del que a ustedes más les guste. O pueden también poner vitamina E. Esto pues ya sería opcional, pero por lo pronto los ingredientes bases únicamente son estos dos. Bueno, pues vamos a comenzar con dos litros de agua, es agua de la llave, yo la tengo calentando, para agregar ahí mi jabón en barra. Bueno, pues voy a comenzar rallando mi barrita de jabón. Les recuerdo que mi barrita es de 150 gramos, pero de verdad no pasa nada si agregan una más pequeña o incluso más grande. Bueno, pues yo ya tengo mi jabón rallado, ahora vamos a agregarlo al agua que está bien caliente. Y vamos a hacer lo mismo que con el jabón sote, lo vamos a dejar ahí por unos 2-3 minutitos y regresamos. Unos momentos después. Pasados los 2 minutitos ya podemos mezclar con movimientos un poco lentos, suaves, para que no se nos vayan a hacer bolitas estos pedacitos que quedaron de jabón. Ya como ven, pues ya es pura espumita y ahora sí ya lo podemos mezclar súper bien. Miren, prácticamente ya está mi jabón. Ahora vamos a agregarle un litro de agua a temperatura ambiente. Y vamos a continuar mezclando. En este litro que voy a agregar de agua a temperatura ambiente, yo voy a agregar 2 cucharaditas de bicarbonato. Y lo voy a mezclar súper bien para que se agreguen junto con el agua. Recuerden que si no quieren agregar el bicarbonato no pasa nada. A mí la verdad es que me gusta muchísimo. Para la zona íntima regula el pH el bicarbonato. Y además de que también en el cabello pues regula los malos olores que de repente podamos traer. Igual en el cuerpo. Entonces pues a mí sí me gusta muchísimo utilizar el bicarbonato. Tengo unas recetas que son para shampoo y para jabón para el cuerpo. Y la de jabón para la zona íntima. Y todos llevan bicarbonato. Pero si a ustedes no les gusta pues nada más omiten este paso. Voy a ir agregando de poco en poco. Y sin dejar de mezclar. No sé si ustedes vayan contando pero ahorita llevo 3 litros de agua más mi jabón. Seguimos mezclando por alrededor de un minuto. Las personas que le vayan a agregar algún aceite, glicerina, vitamina E o incluso crema para el cuerpo. Este sería el momento de agregarlo. Yo no le voy a agregar nada de eso. Para las personas que no le quieran agregar vean cómo es que queda. Pero no pasa nada. Si le agregan al contrario pues les va a quedar un poco mejor. Bueno pues ya que agregué el litro de agua con el bicarbonato. Como pueden ver está muy líquida mi preparación. Pero obviamente va a espesar. Entonces ahorita le vamos a agregar otro litro de agua. Recuerden que es a temperatura ambiente. Y aquí ya llevaríamos 4 litros de agua. Si ustedes quieren quitar la espumita se la pueden retirar para que vean bien cómo es que va el procedimiento del jabón. Y ahora vamos a agregar el shampoo. Recuerden que es la marca que ustedes prefieran o que tengan a la mano. No pasa absolutamente nada con la marca amigos. Yo elegí esta marca porque me gusta bastante el aroma que tiene. Y pues vamos a ir agregando de poco en poco y a seguir mezclando. Si ustedes tienen por ejemplo un restito de jabón que a lo mejor ya les quedó hasta aquí o un poquito más. Y lo quieren multiplicar pueden hacer este procedimiento y les va a salir muchísimo shampoo. Y la verdad es que con una fuerza muy buena y además pues como ustedes lo quieran hacer. Puede ser desde con aceites, con glicerina, con alguna crema humectante, con vitaminas. Esto se puede hacer de mil maneras. Yo solamente les estoy mostrando como la base para que ustedes pues ya se la ingenien y digan bueno yo le quiero agregar esto, yo le quiero agregar el otro. Y pues miren va a quedar súper bien este jabón. Y pues también otra cosa que no les mencioné es que con este jabón o shampoo como le quieran llamar, vamos a bañarnos desde los pies hasta la cabeza. No vamos a necesitar ningún otro jabón aparte. Nos va a servir para nuestro cabello, para nuestro cuerpo y para nuestra zona íntima también. Entonces pues ya no van a necesitar andar comprando de otro jabón o de otro shampoo o pues jabones caros, ¿no? Entonces con esto van a tener para todo su cuerpo de pies a cabeza. Lo pueden utilizar tanto los niños como los adultos, los adolescentes, no pasa absolutamente nada aquí, pueden utilizarlo toda la familia. Y bueno yo en este punto lo voy a dejar reposar por algunas horas para que enfríe y ver cómo es que va mi jabón. Yo ahorita les voy a mostrar cómo es que va para ver si agregamos un poco más de agua. Pues ya van 3 litros de agua más el shampoo que es de 750 y prácticamente ya me lo termino. Aproximadamente que será un medio litro de shampoo lo que le agregué. Entonces pues ya vamos muy bien. Como pueden verlo ya lo multiplicamos, ya lo hicimos crecer. Entonces pues vamos a dejarlo aquí por un ratito y ahorita nos vemos. Y bueno amigos pues miren cómo es que va mi jabón, mi shampoo, está espesando súper padre. Le voy a quitar la espumita para que lo puedan ver bien. Recuerden que a esta preparación le pueden agregar muchísimas cosas más. Por ejemplo pues la manzanilla, que sería cocer la manzanilla y sobre esa agua hacer la preparación. O quizás también glicerina, aceites de algo, no sé, de coco, de almendras, del que más les guste. Y pues muchísimas cosas más que ustedes le pueden agregar. Aquí pues ya es eso de cada quien, ingenio de cada quien. Yo pues nada más le agregué el bicarbonato porque es lo que tengo a la mano y lo que pues un poquito más utilizo. Pero miren, miren cómo es que está espesando. Y les voy a mostrar cómo es que hace de espuma. Bueno pues ustedes ya ven toda la que les saqué. Pero les voy a mostrar aquí en el estropajito de mi baño. Está completamente limpio, miren no tiene nada de jabón. Y con muy poquito que le agregue hace bastante espuma. Miren cómo es que empiezo a soltar espuma. No necesitan utilizar tanto. Y pues en su cabello también sería de la misma manera. Agregar un poco lo que normalmente agregan y con eso se van a bañar. Si es necesario agregar su acondicionador, incluso pues si lo van a utilizar solamente como shampoo, le pueden agregar de una vez el acondicionador y pues no pasa nada. Sería un shampoo con acondicionador. Solo que yo no se lo agregué porque también lo voy a utilizar para el cuerpo. Entonces pues yo lo voy a dejar así. Pero pues miren qué padre quedó. Y bueno amigos pues ya por último quería aquí mostrarles unas imágenes que grabamos con muchísimo cariño para todos ustedes. Estos son los niños que yo me llevo al colegio. Es mi trabajo, esto es lo que hago. Recojo niños para llevar al colegio y los regreso hasta sus casas. O sea que trabajo como transporte escolar en un colegio. Y pues bueno uno de ellos sabía del canal y pues estaba muy insistente en querer que grabáramos pues para saludarlos a todos ustedes. Y pues me alborotó todo el gallinero amigos. Así es que pues bueno aquí les hice unas tomas para que los vean, para que los conozcan. Y pues muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí yo me despido y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!